Muy buenas tardes, saludos a todos. Nuevamente aparecen estos 15 minutos nuevos dedicados a ese tiempo de cultura. De una manera breve haremos un repaso por la actualidad cultural en la que todos los algecireños vivimos entre acordes de guitarra en homenaje al recordado y querido algecireño Paco de Lucía, globos y guitarras al cielo y páginas presentando esas nuevas letras que en torno al Centro Documental José Luis Cano cada semana surgen. Esto y alguna que otra cosilla más tienen ustedes que verlo a continuación. Estas son las noticias de esta semana. El Ayuntamiento de Algeciras a través de la Delegación de Cultura sigue trabajando en la excavación arqueológica en la calle General Castaños. Dirigido por el arqueólogo municipal Rafael Jiménez, un equipo de la Delegación de Cultura sigue trabajando en la cata arqueológica iniciada a primeros de año en el centro de Algeciras. Una nueva intervención que permite obtener información sobre los orígenes de la ciudad, cómo eran las viviendas, qué comían o detalles sobre sus conducciones. Rafael Jiménez ha explicado que después de 25 días de excavación se ha llegado a la época medieval. En el equipo de la Delegación de Cultura que se encarga de esta nueva intervención arqueológica participan tres trabajadoras de un plan de empleo puesto en marcha entre la Junta y el Ayuntamiento. Los trabajos cuentan con la autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La Teniente de Alcalde Delegado de Cultura, Pilar Pintor, ha informado sobre la campaña Apadrina un cuadro que emprenderá su delegación a través del Museo Municipal de Algeciras y que permitirá la llegada de obras del artista Rafael Árgeles a la ciudad donde el pintor nació en 1894. Nueve obras de gran formato representativas de su primera etapa formarán parte de la colección de bellas artes del Museo Municipal gracias al generoso gesto de sus hijas, Marta, ya fallecida, y Gloria. Próximamente se establecerán contactos con entidades, organismos, empresas y otros patrocinadores individuales que participen en la campaña mediante aportaciones económicas que hagan posible el traslado de las obras desde el lugar en el que se encuentran, en la República Argentina, hasta Algeciras. El Museo Municipal está realizando las gestiones pertinentes para el traslado internacional de obras de arte en cumplimiento de la normativa establecida por el Ministerio de Cultura. Rafael Árgeles cultivó todos los géneros, religioso, paisajístico, intimista, destacando de manera brillante en el retrato, tanto de personajes de la vida política y social española como personajes populares. Obras del artista se custodian en la actualidad en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ubicado en Madrid y en Museos Españoles y de Buenos Aires. El alcalde de Algeciras ha agradecido a la familia del artista algecireño la donación de las obras que, una vez llegadas a la ciudad, se mostrarán en el museo, pasando a formar parte del patrimonio de todos los algecireños. Cinco escenarios llenaron Algeciras de música desde el mediodía, con la segunda edición de Algeciras suena a Paco, en recuerdo del segundo aniversario del fallecimiento del genio de la guitarra Paco de Lucía. Gran parte del equipo de gobierno municipal acompañó al alcalde José Ignacio Landaluce por los distintos espacios escénicos que se ubicaron en el centro de la ciudad, donde se ofrecieron conciertos y espectáculos de diversos géneros y disciplinas musicales. El homenaje daba comienzo al mediodía del viernes en el Mercado de Abastos, donde tuvo lugar una actuación del pianista y compositor algecireño Chico Valdivia. A las cinco, en la Plaza Alta, comenzaron los actos musicales con la intervención previamente del alcalde de la ciudad, quien, como muestra de agradecimiento, impuso el pin conmemorativo de Algeciras suena a Paco, a los artistas que, de manera desinteresada, han colaborado con la iniciativa. A continuación, una suelta de globos dio paso a las actuaciones que se sucedieron en los cuatro escenarios, donde bandas de música, bailaores, guitarristas, cantaores y todo tipo de disciplinas musical desfilaron por Plaza Alta, Plaza Andalucía, Plaza Neda y Edificio La Escuela. La compañía SOS Teatro presentó en los boxes de Alcultura su nueva obra de teatro, compuesta de tres micropiezas, San Calcetín, Queberen Genal y Manos a la Masa. Cada pieza se representó en un espacio diferente, con grupos reducidos de unos 20 espectadores. De este modo, se formaban tres grupos, aproximadamente, con ese número de espectadores que fueron pasando por las distintas piezas que se están representando de forma simultánea. Se trata de un teatro muy íntimo en el que la cercanía con la escena hace sentir al espectador que forma parte de la misma y con un gran sentido del humor. El Ayuntamiento de Algeciras y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras han renovado el acuerdo Conoce tu ciudad, Conoce tu puerto, a través del cual será posible la puesta en marcha de las actividades Visita Conjunta al Parque Ecológico de las Murallas Medievales y al puerto de Algeciras, Conoce las Murallas Medievales y Desde el Museo a la Algeciras Medieval. Son propuestas dirigidas a los escolares de Algeciras y del campo de Gibraltar, contempladas en la oferta educativa municipal de la Delegación de Educación y con la colaboración de la Delegación de Cultura. Con este acuerdo, alumnos de primero de ESO y de primero y tercero de Educación Primaria visitarán la ciudad y el puerto, acercándose al patrimonio y a la historia más reciente del municipio y su puerto, que ha jugado un papel fundamental, constituyéndose en el principal impulsor de su economía. Los alumnos de la Escuela de Arte y Oficio de Algeciras se han sumado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con una exposición abierta al público en la sala oblicua de la Escuela de Artes. En ella, el alumnado de los ciclos de gráfica publicitaria y fotografía exponen la muestra colectiva Género. Son piezas que plantean una reflexión sobre los problemas que se derivan de la cuestión de género, proyecto que forma parte del programa del plan de igualdad entre hombres y mujeres del centro. En la exposición, cada estudiante elige su propia forma de expresión, con la libertad de mezclar técnicas muy diferentes, pero siempre con la fotografía como medio o como fin. El edificio más querido, el edificio que nos hace presumir más a todos los algecireños por su contenido histórico, no solo de esta tierra, sino lo que es del mundo en sí. Su artista, un amante de esta tierra, Guillermo Pérez Villalta, es el responsable, todo un lujo para nuestro programa, de contarnos cómo nace esa idea y cómo se lleva a cabo. Visitaremos poco a poco el edificio Pérez Villalta. Pérez Villalta Este edificio tiene una larga historia previa y posterior, porque es un edificio que le han pasado muchas cosas. En un principio, el encargo de este ocurrió en los primeros de los años 90, iba a ser el Cámara de Comercio, el encargo inicial fue de Cámara de Comercio y entonces empecé a trabajar en multitud de ideas porque tardó también mucho en elegirse el lugar, yo me tuve que adaptar a lo que me dieron, no pude yo elegir. Aquí están las primeras ideas de lo que es el edificio, esa es quizás la más antigua que hay, existen otros corpís, pero son corpís que los tengo mil libros de trabajo y que no son disponibles. Y este fue el primer plan general, que no es el definitivo, se cambiaron después bastantes cosas, pero bueno, aquí ya está lo que iba a ser un poco el edificio posteriormente. De hecho, aquí no hay ninguna planta definitiva, o sea, las plantas definitivas se hicieron con planos ya arquitectónicos y no está representado aquí. Lo que sí aparece es esta maqueta, que es una maqueta bastante esclarecedora de lo que es el espacio, y además está muy precisamente hecha. Y en las paredes aparecen ya los alzados definitivos, o sea, pero tampoco son definitivos de todo, porque cuando ya estaban hechos se propuso la idea de agregar una planta hacia abajo más, que en un principio no estaba. De hecho, toda esta planta, que es donde estamos ahora, se creó después. Entonces, estaría en esta zona de aquí. Pero vamos, más o menos se fue creando todo con lentitud, pero bastante preciso. Yo una vez planteado lo que era edificio, empecé a trabajar un poco en su simbología. El edificio es muy simbólico y de hecho se planteó como un edificio en sí mismo. La función como cámara de comercio se planteó, pero no era excepcional en la idea del edificio, sino era un edificio que podía ser otras cosas. Pero sí que tenía un simbolismo muy claro sobre el lugar donde estaba, o sea, el ámbito de lo que es el Estrecho de Gibartar. Hay muchísimas alegorías, incluso alegorías que no se ven. Las dos columnas que hay en la entrada iban a ser las columnas de Hércules, una representación de las columnas de Hércules. Ponía a Vilacalpe, que son los nombres antiguos de las columnas de Hércules. Hay referencia en el patio de aquí, a la pesca del atún, que es un poco el comercio inicial, inicial en la época ya romana prácticamente, aunque seguramente los fenicios ya trabajarían en este tema. Todo esto iba simbolizando un poco lo que es la memoria de este edificio en que hay multitud de otras cosas. No solo esta memoria histórica, sino también hay una memoria arquitectónica. Es un edificio que está hecho para, de algún modo, leerse, verse lentamente. Y entonces, pues hay muchísimas referencias a multitud de edificios de lo largo de la historia, que tampoco voy a narrar aquí porque son muchísimos, pero vamos, fue marcando todo lo que es el concepto del edificio, porque para mí la idea de memoria es fundamental. O sea, prácticamente nuestro momento presente, nuestro momento cultural presente es absolutamente anénxico respecto a la historia de la humanidad. Y realmente, cuando se hace una obra, pues existe esa memoria, esa memoria ancestral, pues de miles de años que se nos ha ido acumulando. Y luego hay muchísimas simbologías en el patio central, pues está simbolizado pues un poco en la planta baja del mar, en la planta media es la tierra, la última es el mundo celeste, del mundo cósmico, de las estrellas, etcétera, etcétera. Estos mismos suelos también hacen referencia a cuestiones de los contrarios del yin y yang. Aquí está el sol, allí está la luna, está todo lleno de cosas que necesitan, de algún modo, pues, entretenerse. O sea, no los edificios están hechos para que tú entres y salgas, sino realmente vas a convivir en él y entonces tienes que ver las cosas y hacerte imaginar, hacerte pensar, hacerte algo que es la vida grata. Yo creo que es fundamental en cualquier arte. O sea, el arte está hecho para hacerte la vida más llevadera, o sea, hacértela agradable, ¿no? Y entonces eso es una de las constantes de este edificio. Es un edificio que se planteó para que cuando tú pasases tuvieses una sensación agradable, el villa, ¿no? No puramente funcional, puramente nunca se planteó como una oficina de trabajo, sino es un lugar en que estás. El día que reconocemos que nunca formaríamos parte de un club donde admitiesen a gente como nosotros, probablemente ese será el día en el que empezamos a vivir de verdad. Y ese es justo el momento en el que deberíamos buscar un club que nos admita, o un amor que nos quiera, para seguir jugando con esa partida llamada vida, en nombre propio, en el de nuestros errores. Antes que la pasión duerma entre mentiras, las mentiras, las pasiones tapen. Por eso, yo les hago una propuesta informal, que como todas las propuestas informales, siempre acaban por ser las más acertadas. Cuando acabar suelen en las butacas centraditas de un teatro, compartiendo planes y confidencias. Mi propuesta tiene nombre de local de moda y cuerpo de salsa, armado de frenesí, rumba y ron, que al compás de las certezas y los asombros, desde el Wendermeer Club, nos lleva a reflexionar sobre el amor y sus conjuros, sobre la vida y sus mentiras, como un bodevil o una tragedia cómica, articuladas desde la ironía y la reflexión, que solo a los genios, como Oscar Wilde, se les permite. Mi propuesta se llama Wendermeer Club, un lugar donde la risa acampa a sus anchas, y donde, como en las cocinas del mundo, se fríe la vida. Bienvenidos a un club donde la admisión es un derecho, y el buen teatro, como el amor, una formalidad inevitable, ocupe en su localidad. Andate a buscar al idiota de Sara, nos vendrá bien que siga asumiendo su rol de madre y esposa, mientras que vos y yo disfrutamos de la vida. La maldita carta. Santiago no la ha leído y no la va a leer nunca. Es que son las mismas palabras que hace veinte años le dije yo a su padre. El viernes 11 de marzo, en el Centro Documental José Luis Cano, a las 12 de la mañana, tendrá lugar el XXVIII Certamen de Poesía Escolar Comarcal de la Bahía de Algeciras, Lorenzo Vidal. Es un acto organizado por el Instituto de Enseñanza Secundaria El Saladillo, con la colaboración de la Delegación de Cultura. Para el sábado 12 a las 11 de la mañana está prevista la Marcha Solidaria por el Día Internacional de la Mujer. El punto de salida es el punto oasis del llano amarillo. Venga la marcha, trae un alimento no perecedero o un producto infantil, ponte una camiseta blanca si quieres y participa. No lo olvides, sábado a las 11 de la mañana, Marcha Solidaria, Día Internacional de la Mujer. En el Teatro Florida tendremos el próximo viernes 11 a las 9 de la noche la obra de teatro Wintermer Club. El sábado 12 de marzo a las 7 de la tarde, Musical Infantil Garfield Live, el show de Garfield. Y el domingo 13 de marzo a las 12 de la mañana tendrá lugar el pregón de Semana Santa. Durante estos días podremos visitar las siguientes exposiciones. Continúa en el edificio Guillermo Pérez Villalta la exposición permanente del artista Orden y Símbolo. Otra exposición de Lorraine Bachi Silencio Visible estará expuesta en los espacios expositivos de la Delegación de Cultura José Luis Cano hasta el 26 de marzo. Y por último la exposición El Bosque Mucho Más Que Madera, una exposición de la Fundación La Caixa expuesta en la Plaza de Andalucía. Hasta el 17 de marzo podremos disfrutarla. Y este ha sido nuestro contenido del día de hoy. Muy interesante, ¿verdad? Pues no pueden perderse el de la próxima semana. Y les recuerdo que además de cada martes tras el informativo de las 8 de la tarde. Nuestro Tiempo de Cultura lo pueden ver a través de nuestra página web y en YouTube. Onda de Cefiras, Tiempo de Cultura y el día que usted desee. Estamos aquí para ustedes. Hasta la próxima semana. El próximo jueves volvemos con más contenidos. Adiós.